La temática central en la que vengo trabajando ya hace un tiempo, tanto en un principio a nivel profesional y después más en el orden de lo académico, tiene que ver con el juego como eje central en mi trabajo. A su vez, cuando en 2010 comenzamos con el proyecto El Espacio de Formación Integral, empezamos a trabajar con la idea de espacio público. El proyecto es Espacio Público, Organización Barrial y Cultura. Ese es el EFI en el cual estamos trabajando con trabajo social y en acuerdo con el PIM. Desde Educación Física se participa de ese acuerdo macro con el proyecto Espacio Público y Prácticas Lúdicas. En un principio esa idea de espacio público tenía más que ver con el emplazamiento en sí, como en el lugar donde se desarrollaban prácticas de juego. En estos 10 años no ha sido homogéneo, el proyecto ha tenido idas y vueltas, reconfiguraciones, hemos articulado con diferentes servicios de la universidad, arquitectura, trabajo social, geografía, antropología, psicología. Entonces eso también lo ha ido impregnando de diferentes enfoques también. A la dimensión más académica, más conceptual, la dimensión conceptual diría, vinculada al juego, es algo que venimos trabajando, que se trabaja propiamente desde lo que es la unidad, entonces tiene un desarrollo más fuerte en el proyecto. Pero la cuestión del espacio público era algo que estaba ahí presente pero no problematizado. Por un lado Auge plantea la mirada del lugar antropológico, como un lugar que tiene tres dimensiones, es relacional, histórico y identitario. Es como lo que hace a un lugar. Y lo articulamos o lo ponemos a dialogar con la mirada desertiana que plantea que el espacio se torna tal cuando es practicado. Entonces, en ese diálogo es que intentamos ver cómo el juego establece ciertos puentes con esta idea de producción del espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!